La gira sobre así, con la samarra de la Argentina Cuando no sale campeón, en las tribunas están vacías Yo estoy de boca de Dios, yo tengo todo con alegría Para que no sale la gira, el sentimiento no se termina La gira sobre así, con la samarra de la Argentina Cuando no sale campeón, en las tribunas están vacías Yo estoy de boca de Dios, yo tengo todo con alegría Para que no sale la gira, el sentimiento no se termina